El motivo de mi regreso a la bancada del PRD se debe fundamentalmente a que el día 1 de noviembre, como ustedes saben, ya se instala formalmente el proceso electoral 2017-2018 y creo que las decisiones que vienen para decidir quiénes son los candidatos, cómo vamos a enfrentar el proceso 2017-2018, me convoca para que el liderazgo que tengo hacia el interior del PRD lo ejerza con todas mis garantías. Mis compañeros del PRD hemos estado pugnando porque formé yo parte de esa mesa de negociación con el Partido Acción Nacional y con Movimiento Ciudadano, ojo, nada para nadie hasta la fecha, formalmente, el Frente Ciudadano por México en Veracruz no existe, solamente es a nivel nacional donde se han instalado los trabajos. En Veracruz apenas se inició el 1 de noviembre y se tendrán que venir a establecer los trabajos formales avalados por la dirigencia nacional, avalados por las dirigencias estatales de los tres partidos políticos. Y te hablo en términos béisbolísticos, si me toca estar en la mesa de negociación, voy a hacer el cuarto va. No voy a permitir que por ningún motivo el PRD quede relegado en este gobierno de coalición, que por eso hacemos la coalición con el Partido Acción Nacional. Nos olvidamos de nuestros principios, porque tenemos principios totalmente diferentes, precisamente para tener mejores condiciones como partido político, y a eso aspira el PRD en esta renovación de la gubernatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!